La administración municipal se trasladó por completo al sector rural de Buenaventura. Durante dos días el alcalde y su equipo de gobierno escucharon las peticiones de los pobladores de Juanchaco y Ladrilleros. El alcalde y todos sus funcionarios se fueron a la playa, pero no precisamente a descansar. Mientras estos turistas disfrutaban de un soleado día, a escasos metros la administración municipal en pleno atendían los requerimientos de los pobladores de Juanchaco y Ladrilleros. El secretario de Hacienda, Tránsito, Salud y el alcalde analizaban con la comunidad las necesidades más importantes de esta zona. Es primera vez en la historia de este distrito que una administración se desplaza en pleno con todos sus secretarios de despachos y directores de instituciones descentralizadas. Por eso fue gratificante, enriquecedor, diríamos nosotros muy positivo para toda la comunidad puesto que allí se socializó con ellos las obras próximamente a emprender. Uno de los compromisos más importantes adquiridos durante este Consejo de Gobierno es la designación de 100 millones de pesos para el mejoramiento de las vías, así como la elaboración de un proyecto para presentarlo a la Gobernación del Valle sobre el manejo de basuras en esta región. Vamos a hacer un esfuerzo común para sacar adelante este destino turístico en lo que tiene que ver con el mejoramiento de las vías, con el manejo de los residuos sólidos, de las basuras exactamente.